Debería jugar Con po de agua Posiblemente debería jugar con po de agua Pero no puedo subirlo todo Bueno, vamos también al otro Porque Mario es un hijo de puta Mario, ¿y aquí dónde tiro? ¡Pum! Esto seguramente lo resuva YouTube Mario, hijo de puta, ¿vale? Tiro multis en todo Voy a hacer un vídeo ahí Partió por la mitad Genshin Y Nanatsu Así que ahí lo tendréis 900 si es estando Llevo mucho sin meterle pasta Objetivamente ¡Oh! ¡Suerte que haces! ¿Pero qué dice este de suerte? Te he sacado 900 Y te quedaste con 300 No ¿Cuándo le he metido yo? No, hace mucho ya que no Le metiste hace 3 días Pero le metí los tickets Lo que le metí fueron los tickets Le metí los tickets No diamantes Mucho tiempo El primer día de colap Pero le metí tickets Esquipe a mí me salió No, que son 2 SSR Mario, eres el responsable de esto Los tickets Te dan 200 diamantes Ah, bueno Eso suma Tenía 7 Cuando empezó la colap Tenía 700 y pico Y salí con 900 Nadie me quiso hacer caso Proxy Bueno Dupe de Astin Nada mal, nada mal, nada mal Nada mal, nada mal, nada mal A ver si sale otro Yo feliz ¿Cuántos tickets has metido? Yo metí los tickets Los tickets Los primeros ¡Pum! Lilia verde No ha salido tan bien No ha salido tan bien Han sido 2 SSR Pero no ha salido tan bien Venga va SSR asegurado Metió 1 y 1 Claro 1 y 1 Para tener los 100 tickets Venga va Otro SSR Cuídame O aquí No, aquí está garantizado O sea, aquí la animación Es SSR garantizado Me alegro la verdad Ya estaba reportando el canal Maravilloso Disculpadme que oigáis Al chinchún de hielo Hablando permanentemente Por detrás No puedo No puedo hacer nada Y ahora Arigato Sale aquí la lane 2 1 Es el primero siempre Arturo rojo Esquipe a mí me salió ¡Pum! Valenti Bueno Nada mal Nada mal, nada mal Venga va Los últimos Me quedo con Bueno Estoy bien Estoy bien de diamantes Estoy bien de diamantes Otro SSR estaría bien ¿Eh? Juego Otro SSR estaría bien Aquí ha salido un Hawk Me como una polla Ha salido un Hawk Y han salido 18 Elizabeths Y el último Y se acabó Mario Te ha salido rentable el día de hoy ¿Eh? Ten cojones a quejarte de diamantes Termina la rotación No, no No me ocurre Me suda la polla esta señorita Está feo no llevarte a Roxy garantizada Me da igual Me da totalmente igual Piensa en el torneo de Koff Que la necesitan Me da igual Me da totalmente igual O sea Estetas no se ven de otro lado Uno más El último No, el penúltimo Piensa en el futuro Boss Van ¿Se utilizaban estas dos? Un poquito de asco De ascafe ¿No? Sí, un poco sí Es que terminar la rotación Son 90 diamantes más Un poco sí ¿Se usó? Otra ¿Se usó? ¿Este uno ¿Se usó? ¿Se usó? ¿Se usó? ¿Se usó? ¿Se usó? Mario, te ha salido muy rentable, hijo de puta Te ha salido muy rentable esto, eh No me parece bien Nadie pasa nada por casi los 100 vivos que han venido Te ha salido demasiado rentable esto, eh, Mario Hijo de puta Por favor, dame a Shin, ya que está Dadme a Shin, en algún multi de estos Dadme a Shin, ya que está En este multi canjean una multi y son ocho en verdad Hijo de puta Ha sido un plan de, tú, tú tira al de Roxy, al de Roxy Que termina la rotación Al de Roxy que termina la rotación Tírale, tírale Que he cambiado hasta alguien sin impact, enseguida volvemos Enseguida volvemos Oh, puto Mario, tío Puto Mario, tío Ojo Sol Pum, fornicadísimo Tres SSR van a salir aquí Hacía mucho tiempo que no me salió un escanor, gente Hacía muchísimo tiempo que no me salió un escanor Muchísimo Van a salir tres Van a salir tres, vale Van a salir tres Calentado, me ha pasado, es nible Que le hago Y las treinta y uno a la siguiente rotación No, no Pero por qué tiras Porque me han canjeado un multi por la cara Los chocos Nah, solo dos Solo dos y esa mierda Sin En la vida Se viene Lilia o Helbra No le haría asco salir a Azule Pum Joder, macho, tú no Te cago en tu puta madre Tú me ibas a salir si o si Arturo Amarillo Dame un SSR más, porfa 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 Mala suerte Pero para qué tiras y ya la tienes Porque la rotación se tiene que terminar, macho Que son treinta diamantes La rotación se termina y pillas un dupe Son visitas a la gente que luego están los summons Algo así Bueno Mario, espero que haya salido contento Hijo de puta Pacarín, hijo de puta Pacarín, hijo de puta Pacarín Pacarín, hijo de puta Pacarín Me has mentido, hijo de puta Pacarín, Pacarín Hijo de puta Pacarín Pacarín, cabrón Pacarín Pacarín, Pacarín Pacarín Ah, que acierta Dos Esto que has empezado a lo ptc Te has metido en algo muy turbio Literal Te adviento que te vas a durar un huevo y medio Lo digo por experiencia Y lo sé, lo sé Pero me está molando mucho Tío Tío Mario ¿Qué tipo de borracho estás hecho? ¿Qué tipo de borracho estás hecho? O sea, ¿desde cuándo? Creo que desde junio o así La madre que te parió La madre que te parió Ya que estás con partas Y no voy con delay Hijo de puta Ahora el blazing Sí, como que tengo perlas en el blazing Buah, te obligo a meter dinero Estaría Epic un 7DS por Naruto Ojalá Pero no va a poder Oye, que estás garantizado, ¿no? No ¿Por qué no? No, ya está Mario Se acabó Nos hemos pasado Ha sido divertido Pero creo que ya ha llegado el momento de parar Ha llegado Ha llegado a un punto en el que No sé si deberíamos haber llegado Pero bueno Es lo que es Vale, ahora Ahora, ¿vale? Es como te voy a contar Que realmente solo tenía los primeros 100k Me he estado devolviendo los puntos Y te los he estado volviendo a congelar Dime que no es verdad eso Es verdad eso Mario ¿Qué? Dime que no es verdad eso Sí, sí Dime que no es verdad eso